¡Oh my God! ¡Qué granizada! Parece el vuelo de boliche ¡Cuánto granito! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ay mi carro! ¡La granizada del siglo! ¡Oh my God! 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 ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Oh! Son bolas de boliche que están cayendo aquí en este pueblo de México-Honérico. Vaina caramensado. ¡Vamos! ¡Vamos!